Desde ahora, el número 7 interpreta a un famoso competidor. Dos tifuniga avión de la película Disney Aviones. Siempre con orgullo y libertad. Siempre contigo. Siempre dispuesto por lo que te adeo. Le gusta su exploración, paseo y aventura. Y más lo que lo rodea en un abrir y cerrar de ojos. Lo que emite sin importar lo que sea lo que se ponga a crear sus videos o fotos. Su compromiso siempre entretenimiento hecho por ti y para todos. Festejamos 7 años de aniversario, Jet Closs, Astro Jet Closs.